Estamos en Isaías capítulo 63, leeremos a partir del versículo 15. Es, como sabéis ya, una oración que hace el profeta Isaías ante una visión y una revelación. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Yahvé, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? No, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. O si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahvé, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida el fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, hoy Yahvé, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? ¿Te ha pasado algo difícil, quizás una desgracia, alguna situación triste, que te ha producido una especie de pesadez, de frialdad en tu vida? Has dejado de salir de casa, como antes salías. Por tanto, vas descuidando tu aspecto, incluso vas olvidándote de la necesidad de la alimentación de tu cuerpo, incluso de la higiene. A veces, cuando sales, la gente observa tu estado, tu aspecto físico, pero tú no te das cuenta y no lo percibes. Poco a poco, se va produciendo en tu cuerpo un olor, del que al principio quizás tenías alguna señal, pero que te vas acostumbrando. Hay una especie de actitud, de abandono en tu hogar, en tu aspecto. A veces has echado mano a rascarte el cabello, ha sido una manera esporádica, pero no te das cuenta de que poco a poco se va convirtiendo en una costumbre y todo el cuerpo te pica y van saliendo llagas. Pero tú, porque has ido poco a poco, porque has actuado de manera indiferente, no te has dado cuenta. Hasta que alguien, un ser querido, en la calle, alarmado, te llama la atención de tu aspecto, de tu abandono, de tu descuido. Hemos encontrado, a veces, personas como estas. Pero yo no estoy hablando únicamente del aspecto físico y del abandono. Lo que dice Isaías aquí, esto es que quizás es como un abandono y una dejadez espiritual. Lo más terrible de las situaciones que nos describen, de estas actitudes físicas, de la higiene, del abandono, del aspecto, también se produce a nivel espiritual. Te vas relajando, vas abandonando, y poco a poco, sin darte cuenta, tu aspecto espiritual delante del Señor va decayendo, el abandono de la oración, la frialdad. Quizás una actitud de ironía, de crítica a tu alrededor. Y ese tufo amundo se va pegando en ti sin que tú te des cuenta, y esas grietas en tu corazón y en tu relación con el Señor se van haciendo más habituales. Esto te puede ocurrir, quizás te está ocurriendo, sin que tú te das cuenta. O puede estar ocurriendo a nivel de iglesia, y que día a día, poco a poco, se va deteriorando nuestra relación espiritual, nuestra relación con el Señor. Este es el primer paso que hemos visto, y que hace Isaías. Llamar la atención del estado espiritual de Israel, pero también de la iglesia, y de nosotros como individuos y como creyentes. El primer paso esencial es que te mires al espejo y veas que ya no eres el de antes, que has abandonado todos tus adornos, todos tus cuidados, y que te has convertido en esa pantomima triste que produce vergüenza al salir al exterior. Pero el segundo paso es igual de importante. No es únicamente que veas el daño en el que has caído, la dejadez espiritual, el abandono de las cosas espirituales. Es esencial, en segundo lugar, que reconozcas tu falta y tu culpa. Que te puedas sentar en el sillón de tu casa y puedas decir, ¿cómo me he abandonado? ¿Qué es lo que me ha traído a esta situación? ¿Cómo es que me he dejado una vez más dominar por el pecado, el egoísmo, la envidia? Y que poco a poco ha ido tomando dominio de mi vida. ¿Cómo es posible? Es necesario que reconozcas el pecado. Aún recuerdo la triste escena de aquel joven hace ya años que se acercó a nosotros viviendo en la calle, expulsado de su madre, con los vicios, de la droga, tirado en la calle, y que aún en media de esa situación echaba pelotas fuera echando la culpa a otros. Es esencial que veas tu estado espiritual y el estado de la iglesia y reconozcas tu culpa. Tenemos que empezar, como dice aquí el Señor, ¿cómo es que hemos llegado a esta situación? Nuestro pecado. Pero no es suficiente con que uno reconozca el pecado. ¿Qué es tu egoísmo? ¿Qué es tu envidia? ¿Qué es tu pereza? ¿Qué son tus ambiciones? Tenemos que ir a un siguiente paso. Hemos visto el reconocimiento de la culpa ante esta situación del problema. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos resta? Nos dice entonces nuestro texto, capítulo 64, versículo 1, O si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Cuando hemos visto el camino que hemos tomado a nivel personal y el camino que tomamos como iglesia, si empiezas a notar las llagas de tu suciedad, el abandono físico, espiritual, el que está llegando, si empiezas a ver las primeras señales de falta de oración, del estudio de la escritura, del amor cristiano los unos con los otros, del celo por las cosas del Señor, lo que te resta, lo que nos dice aquí nuestro texto ante la situación de Israel es Señor, obra, ten misericordia. Dios tiene que venir y Dios tiene que obrar de manera extraordinaria, de manera extraordinaria, de manera personal y directa. La situación en la que estamos viviendo, en la que podemos caer todavía en una situación más grave, no es únicamente solucionable con la obra del Señor de mantenimiento que Él pueda estar haciendo, no es la obra normal de Dios, no es el obrar de su providencia. Si miramos las Escrituras, el Señor nunca ha dejado que caiga la lluvia o que se frene la lluvia, nunca ha dejado que no haya alimento sobre la tierra, siempre ha puesto su mano, todavía seguimos girando alrededor del sol, todavía podemos ver las señales de su gracia común y vemos como cada día tenemos nuevas fuerzas para levantarnos y que aun cuando hay tentaciones y conflictos, el Señor nos da la fuerza diaria para seguir adelante. Pero la situación espiritual a la que nos encontramos ya no es suficiente que el Señor como el Creador, Sustentador de todas las cosas, siga estando presente y obrando. Dios nos sostiene, es verdad, y nos cuida, nunca ha dejado de ser Dios. Como iglesia podemos ver que todavía hay algunos que se salvan, que gozoso es cuando hay nuevas personas que dicen se van a bautizar o han conocido el Evangelio, nuevas personas que vienen a la iglesia y que poco a poco podemos ver algunos que se van añadiendo y nos gozamos en el Señor que todavía provee de salvación. Salimos a la calle, proclamamos el Evangelio y de vez en cuando tenemos alguna buena conversación y decimos el Señor todavía tiene poder para salvar y nos gozamos. Pero la situación en la que estamos viviendo no es suficiente, hermanos, no es suficiente la obra normal y corriente que Dios está haciendo en medio de nosotros y en medio de los tiempos. Tiene que obrar de manera extraordinaria. Señor, no es suficiente con que mires, nos dice el capítulo 64, no es suficiente que veas y que dejes caer algunas gotas de bendición. Tienes que romper los cielos, tienes que venir en persona, tienes que hacer que con tu presencia se derritan los montes y las aguas hiervan. Mirar que lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando no es suficiente con que haya más obreros. Oramos. El Señor Jesús nos lo enseñó. Nos decía orar para que haya más obreros sobre la mies y nos decimos sí, tenemos que obrar. Hay tantos pueblos en España, tanta necesidad de evangelistas y de pastores. Conocemos tantas iglesias que no tienen pastor ni que tienen obreros. Incluso en nuestra propia ciudad nos gustaría que hubiera más obreros, más gente trabajando, más personas con deseo de mejorar, de disciplinar, de edificar en la iglesia. Envía más hombres, envía más mujeres. Pero esto no, esta no es la solución. Quizá podíamos pensar se necesitan más campañas para evangelización, más actividades. Necesitamos estrategias. Y aun cuando es verdad que necesitamos estrategias y campañas, que necesitamos trabajar más y debemos de pedir por estas cosas. No es esto lo que nos está diciendo nuestro texto. La situación de hundimiento espiritual que tú puedas tener sin darte cuenta. No es únicamente que haya más obreros, que haya más música, que haya más mensajes, que haya más estrategias, que haya más campañas. Lo único que podemos esperar que cambie nuestra situación a algo extraordinario, un despertar de la nación y un despertar de la iglesia es Señor, ven tú mismo a arreglar las cosas. Debe de ser la obra personal y directa del Señor. Hace un tiempo llamamos al técnico de la caldera. Es una caldera que debe tener mil años y todas las piezas están soldadas por la cal. No puedes destornillar nada porque te llevas toda la pieza. La caldera está ya a punto. Y vino un joven a arreglar la caldera porque había dejado de funcionar en ciertas partes y cuando vio aquella situación pudimos ver la sorpresa del hombre que no sabía por dónde meterle mano a la caldera tuvo que llamar a su jefe y decir no, 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 ven tú. Esta es la situación que está describiendo Isaías. Esto no se arregla con unas cuantas piezas, esto no se arregla con unos cuantos obreros, no lo van a arreglar las campañas, no lo vamos a arreglar nosotros, Señor. Ven tú, desciende tú y obra. Tiene que ser él personalmente el que trabaje en medio de nosotros. Es una obra directa del poder del Espíritu y del poder de Dios. Esto tiene que entrar bien en nuestras conciencias y en nuestros corazones. este cambio, este reavivar, este que dejamos de ser meras ascuas, casi ceniza para convertirnos en llama poderosa, solo será posible si Dios quiere. Porque una cosa nos tiene que dejar clara la Escritura, no hay obligación de parte de Dios, él hizo siempre lo que debía de hacer y no podemos exigirle nada a Dios. Él ha prometido y ha cumplido, ya ha puesto las condiciones y está en la espera. No hay ninguna posible demanda de nuestra parte. No habéis leído tantas veces en las Escrituras como nos dice y le dice al pueblo de Dios tenéis la Escritura. Aquel hombre que estaba en los infiernos y se acordaba de su familia y clamaba para que viniera alguien de entre los muertos avisara a sus hermanos y Abraham desde el cielo le dice a los profetas tienen y no los escuchan. Israel tenía las grandes bendiciones del Señor, tenía la Escritura con Moisés. Extraordinaria cuando leemos la ley, el testamento, los principios que podían gobernar aquella nación en medio del desierto y después la tierra prometida. Y no solamente eso sino que de pronto a través de David Salomón se pudo levantar aquel templo donde no importara por qué circunstancias pudieran venir delante de aquel templo y orar y Dios desde el cielo respondería cuán gran bendición era la casa de oración como nos dice el Señor Jesús del templo y la gran bendición que Dios dio a la nación de Israel con los profetas. Los profetas tienen y ellos traen mi palabra de una manera fiel. Escúchenlos. No, Dios no tiene ninguna obligación de actuar en nuestra situación espiritual porque Dios ya ha hecho toda su parte y lo tenemos de la misma manera también con respecto a la iglesia. ¿Es que no tenéis la escritura en la mano donde nos dice cuál es tu estado espiritual lo que tú necesitas donde podéis encontrar todas las señales para descubrir vuestra enfermedad y vuestra corrupción? ¿Acaso en ese abandono y hundimiento que tienes en tu casa que has abandonado tu aspecto físico y tus cuidados no tienes un tremendo y enorme espejo en el cual te puedes mirar y verte en lo que te has convertido por causa de tu abandono y por causa de tu propio pecado? Tenemos la escritura como iglesia. Tienes la escritura como individuo. Sabes lo que Dios demanda. Sabes lo que tú eres. Pero no solamente eso. El Señor nos ha dado una inmensa bendición que no somos capaces de calcular y de medir que es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los suyos. El Espíritu Santo se ha convertido en la morada o el morador de nuestros corazones como creyentes. ¿Qué gran bendición puede ser es tener el Espíritu Santo? Dios no tiene más que hacer. Todo aquel que crea según nos dice la escritura el profeta Joel y también en el libro de Hechos y en tantos otros lugares como en Romanos tienen al Espíritu Santo. Él es la fortaleza pero no se dejan llenar. Tenemos la predicación la proclamación de la palabra directa al corazón de cada uno y domingo tras domingo semana tras semana incluso ahora a través de los libros a través de internet a través de la radio a través de la televisión puedes encontrar la predicación de la palabra que nos llega de manera regular con gran bendición y necesidad es y como Dios ha provisto para nosotros no faltará mi palabra tenemos la escritura para meditarnos y reflejarnos tenemos el Espíritu Santo tenemos la predicación Dios no necesita Dios no está en la obligación de hacer nada solo es posible que vengamos a Él y decirle ten misericordia y obra no podemos exigirle lo que Él ya ha estado haciendo quizá alguno de vosotros está pensando bueno podría cambiar la situación si hubiera más buenas obras y santidad en mi vida es una tentación deseable por supuesto que sí por supuesto que que tienes que traer buenas obras en tu vida para eso ha sido creado creado para buenas obras dice Pablo por supuesto que tiene que haber santidad en tu vida y no la hay que tienes que buscar esos medios de gracia de manera regular pero pero quizá has llegado a tal estado y tal situación como individuo y como iglesia que esas cosas no son suficientes y eso no va a mover al Señor claro que tienes que dejar pecados concretos no la idea general la efímera del pecado sino esos pecados que inundan tu vida tienes que dejarlos pero esto no obliga a Dios a actuar pensamos que quizá haciéndonos más santos o más puros o más alejados del pecado el Señor podría venir y formar o actuar de manera extraordinaria pero no nos dice esto la Escritura no nos dice que es una condición para la obra de Dios que nosotros cambiemos lo único que podemos hacer es decirle al Señor ten misericordia no clamamos por justicia no clamamos por la balanza del actuar del Señor según lo que nosotros hayamos hecho nuestro estado puede ser tan triste nuestra nación está caminando al abismo y lo único que lo puede impedir es que Dios venga por pura gracia en medio de nosotros y nos frene caer a la destrucción claro que tenemos que buscar mejores maneras de alabar y de glorificar al Señor la adoración el evangelismo el celo por las almas por supuesto que tienen que estar estas cosas pero no penséis que porque haya una mejor y más amplia adoración o porque haya más esfuerzo para salvar a las almas vamos a conseguir o vamos a obligar a Dios que actúe nuestro deber no obliga a Dios nos obliga a nosotros y es nuestra responsabilidad no podemos llegar al Señor y decir como ahora te adoro de manera distinta y te adoro de manera mejor por tanto tú estás en la obligación de obrar no podemos llegar y decir porque hemos levantado una nueva campaña de evangelización porque tenemos otras actividades en la calle porque nos estamos esforzando un poquito más sin ganar a la gente tú estás obligado a venir no podemos hacer eso con Dios estaríamos equivocados a Dios no podemos venir diciendo estás obligado a actuar lo único que podemos decir es Señor nos vas a dejar en este estado si tú no nos salvas ¿quién nos va a salvar? si tú no vienes ¿quién lo va a hacer? no estamos hablando aquí que nuestra situación cambiaría si se salvaran más almas no es condición el arrepentimiento la fe el temor eso sí es eso sí es para la salvación de la gente la escritura ha establecido que mira tú en esta mañana sea quien seas joven quizás el que piensa que es creyente y no lo es la escritura ha puesto condiciones si en esta mañana tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe y confianza en el Señor Jesucristo Dios está obligado porque lo ha prometido a salvarte todo aquel que en él crea no se perderá más tendrá vida eterna hazlo y pruébalo cree en el Señor Jesucristo ahora y el Señor te salvará pero claro nosotros no estamos hablando ahora de las condiciones y las promesas firmes y seguras que ha puesto el Señor en la escritura nos ha dicho de que hay una promesa firme clamar que el Señor venga y cuando él venga recogerá los frutos y lo llevará a la eternidad y cuando podamos escuchar las trompetas de los ángeles en medio del cielo y podamos ver con nuestros propios ojos que nuestro Señor desciende sentado en su trono de justicia y juicio tener la certeza lo demandaremos porque la escritura ha prometido que el Señor Jesús no perderá ninguno de los suyos pero no estamos hablando de estas cosas no hablamos de la eternidad prometida no hablamos de salvación para los pecadores sino de la presencia especial del Señor en medio de nuestras vidas que después de el Señor dárnoslo todo y nosotros perderlo todo abandonarlo marginarlo y esconderlo en un rincón de nuestro armario lo único que podamos decir es Señor ten misericordia de nosotros la única posibilidad que tienes como individuo como creyente y que tenemos como iglesia en medio de nuestros tiempos la única posibilidad para que cambie tu situación personal familiar de iglesia es acudir a la misericordia de Dios y no a nuestros posibles derechos el Señor nos ha dado la gran bendición y ha puesto sobre nuestras manos una gran riqueza y la hemos despreciado o desperdiciado ¿no os acordáis del hijo pródigo? ha demandado y se le ha dado todo lo que pensaba que era suyo y ya lo tiene lo puede usar bien y lo que ha hecho ha sido gastarlo entre sus falsos amigos desperdiciarlo hasta convertirse en un cuidador de cerdos y lo único que puede decir es iré a mi padre y le diré padre pecado ten misericordia de mí esta es la situación el Señor te ha dado multitud de bendiciones te ha dado la salvación y te ha dado la vida eterna y te ha dado la oración y la comunión cristiana y las escrituras como el pan vivo de vida te ha dado tantas cosas no está en la obligación de darte más pero tú lo has ido abandonando ha dejado que se deteriore y se estropee la única alternativa que tienes ahora ante esta inmensa deuda y oscuridad de alma es Señor desciende y actúa solamente tú puedes hacerlo ten de nosotros misericordia es gracia no obligación de parte de Dios lo que podemos esperar lo que sí hace Isaías en esta en esta oración que estamos mirando es recordarle a Dios ciertas cosas claro vosotros lo sabéis yo lo sé Isaías lo sabía que a Dios no le da falta recordar las cosas Dios no olvida pero fijaros como nos dice en el capítulo 63 versículo 15 adelante tú mostraste celo y poder ¿dónde está ese celo y poder que tenías y que más infectabas? o nos dice más adelante en el capítulo 64 también en el versículo 16 del 63 tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor ¿cómo no vamos a recordarle al Señor lo que Él fue y cómo hizo y cómo obró? necesitamos la presencia del Señor necesitamos la misericordia Señor tú lo has hecho en el pasado ¿por qué no lo vas a hacer ahora? quiero que miréis conmigo en los salmos uno de esos tremendos salmos que a veces pasan desapercibidos en el capítulo en el salmo 74 pudiera ser también parte de nuestro clamor al Señor desde lo profundo de tu alma dice así Asaf posiblemente ¿por qué oh Dios nos has desechado para siempre? ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? acuérdate de tu congregación la que adquiriste desde los tiempos antiguos la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia este monte de Sion donde has habitado dirige tus pasos a los asolamientos eternos a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario acuérdate desciende porque acuérdate de lo que nosotros éramos y teníamos o en el versículo 11 ¿por qué te retraes de tu mano? ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto abriste la fuente del río secaste ríos impetuosos tuyo es el día tuya también la noche tú estableciste la luna y el sol tú fijaste todos los términos de la tierra el verano y el invierno tú los formaste acuérdate de esto que el enemigo ha enfrentado a Yahvé y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos mira al pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia no vuelva avergonzado el abatido el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre hermoso salmo recordarle al señor acercaros a él y recordarle por vuestra propia experiencia y por la luz de las escrituras las grandes cosas que él ha hecho si él es nuestro padre si él es nuestro redentor nos va a dejar en este estado señor ten misericordia vuelve otra vez a traer tu celo por tu pueblo por tu nombre por tu gloria por tu majestad manifiesta tu poder en medio de nosotros el pueblo de israel se ha apartado y dios estaba a punto de mandar su mano de juicio para destruir aquel pueblo rebelde y duro en medio del desierto y moisés interfiere en medio de ellos y dice señor no lo hagas que van a decir las naciones que nos ha sacado al desierto para destruirnos recuérdale al señor las grandes cosas quien eres a quien perteneces quien es él su poder su gloria su majestad mira que no puedes hacer nada que no hay nada en nuestras manos para producir la misericordia de dios que no hay justicia lo que estamos pidiendo lo que estamos pidiendo y buscando para mi propia vida para tu vida y la de la iglesia es señor ten misericordia y desciende tu obra versículo 17 del capítulo 63 de isaías porque hoy abe nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad vuélvete dios dios no es dios para que se arrepienta lo que dice hará no nuestro dios no es un dios caprichoso ahora te quiero o ahora no te quiero ahora te cuido o ahora no te cuido ahora dejo caer bendiciones ahora no las dejo no dios no es un dios caprichoso pero porque es justo cumple sus promesas si me dejas yo te dejaré y de pronto empezamos a sentir que dios nos da la espalda no lo has sentido alguna vez de alguna manera que dios te da la espalda no no es únicamente que tú por tu pecado le has dado la espalda a dios sino que el te la está dando a ti y entonces señor al señor venimos y le pedimos que se arrepienta vuélvete es decirle arrepiéntete no lo hagas lo merecemos pero no lo hagas no podemos traerte nada a cambio pero no lo hagas no podemos comprar tu gracia pero no lo hagas solo el amor de dios para con su pueblo puede actuar en misericordia para salvar es el amor de dios a su pueblo fijaros bien y no es nuestro amor a dios el que va a traer el cambio por supuesto por supuesto que es pecado no amar a dios con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todas las fuerzas el ser entero envuelto en amar a dios por supuesto que debemos de hacerlo pero aun cuando pudiéramos si pudiéramos volver el ser entero a amar con pasión a nuestro dios no es lo que va a traer el cambio sino recordarle a dios que el cambio la posibilidad la esperanza que tu y yo tenemos es que el se acuerde de sus promesas y vuelva otra vez a actuar es su amor por su pueblo por ti y por mi lo que puede traer esperanza a nuestra iglesia a nuestra vida a nuestro país pero si esto no quedara claro que lo único que buscamos es la misericordia de dios actuar de manera personal y extraordinaria en nuestras vidas que lo único que podemos hacer es recordarle quien es el lo que ha hecho que lo único que podemos hacer es pedirle quien es la selva si quedan algunas dudas Isaías lo pone de manera muy clara versículo 8 ahora pues ya ve tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que no formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros os habéis llegado a imaginar lo que es esta escena donde tú y yo somos mero puñado de barro rojo no puede hacer nada estás en la repisa en la rueda que mueve no hay nada que pueda opinar no hay nada que pueda es una mera obra de ese alfarero extraordinario que es nuestro dios y lo único que podemos decir desde nuestra posición de criatura y de barro es tú eres el alfarero que sea lo que tú quieres en tus manos estamos obra de tus manos sin condiciones lo repite de una manera muy clara Pablo en romano capítulo 9 sería bueno de leerlo como una oración que nos humille y reconozca nuestro lugar quienes somos nosotros para reclamar nada a dios y somos barro y él es el alfarero que tenemos que decir si nos convierte en vasijas de vergüenza o en vasijas de alabanza no hay condiciones mirad vuestro estado espiritual en cómo os habéis estado abandonando en qué camino habéis tomado qué dirección os está llevando deteneros tener misericordia de vuestra propia situación y volver vuestro rostro al Señor y pedirle misericordia pero sin condiciones que el Señor haga lo que tenga que hacer con tu vida y con la mía y con la nuestra somos barro estamos en tus manos pero manifiéstate mira que si me quieres convertir en algo extraordinario y glorioso en medio de las naciones gloria sea tu nombre pero si me quieres convertir en un mero baldosa del suelo que pisa el resto del mundo gloria sea tu nombre yo soy solamente barro y tú eres el hacedor ¿estáis dispuestos a esto? ¿estamos pidiendo por la por la obra del Señor y que el Señor actúe sin condiciones? ¿estáis dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que seáis? versículo 9 no te enojes sobremanera ya ve ni tengas perpetua memoria de la iniquidad y aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros claro que te tienes que enojar ¿enojo? sí por supuesto que te molesta te hieren nuestros pecados cada vez que haces daño a otro que miras sobre el hombro a tu hermano que desprecias en indiferencia que te llenas de orgullo y vanidad por supuesto que esto ofende a Dios que Dios se enoja con tu pecado por supuesto que sí pero lo único que podemos hacer y decir ante nuestro estado es Señor no te enojes sobremanera que tu enojo no sea perpetuo o literalmente podríamos decir no te enojes hasta el máximo no nos dice el autor de Hebreos es terrible caer en las manos de un Dios airado por supuesto que es terrible caer en las manos de un hombre furioso o de un juez terrible pero no sabéis lo que significa caer en las manos de un Dios airado y que su ira sea divina no se conforma con un castigo momentáneo y circunstancial dice la Escritura que ha establecido un lugar que no tendrá fin que se llama infierno y que se describe como un lugar de crujir de dientes y lamentos constantes y de fuego que nunca se apaga y ante esta situación lo único que nosotros podemos decir es Señor no hay excusa enójate sí llénate de ira pero no está al máximo porque ¿quién podrá resistir? por supuesto que el Señor se tiene que molestar ante todo lo que tú has estado haciendo hasta ahora pero frena tu tu ira y tu justa ira sobre nosotros el contraste que nos hace Isaías es importante dice que tu ira no sea perpetua 64-9 pero fijaros lo que nos dice en el 63-16 tú eres nuestro redentor perpetuo que tu ira no sea perpetua que tu redención si sea perpetua no 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 podríamos resistir el furor perpetuo máximo sin límites de un Dios como el nuestro que es justo y santo si tienes que enojarte hazlo si nos tienes que disciplinar y castigar hazlo pero no lo hagas como incrédulo sino que no lo hagas como hijos ten de nosotros misericordia frena tu ira y nos dice el último versículo de nuestro texto te estarás quieto o ya ve sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera tenemos que venir al Señor y decirle esta es la situación que hay lo único que podemos hacer es describir nuestro estado espiritual tenemos que venir con confesión y decir he llegado a esta situación porque he sido una persona arrogante porque he creído que está en mí la fuerza y la posibilidad de solución y a la misma vez he abandonado los objetivos principales como criatura tuya ya no oro como debería de orar y no busco las escrituras con el hambre que debería de buscarlo y me entretengo en las cosas superfluas y secundarias de este mundo me excuso y una y otra vez para esconder mi pecado he llegado a este estado Señor cámbiame y transformame sácame de las cenizas y conviérteme en fuego actúa tú directamente no podemos venir al Señor y buscarle en justicia sino en misericordia y en gracia y recordarle que él es nuestro salvador perpetuo y él es nuestro padre de misericordia no te quedes quieto Señor ante mi estado y el estado de mi iglesia y el estado de mi nación y de mi generación y ven tú directamente y haz algo que conmueva los montes que lo derritan por completo manifiesta tu poder en medio de las naciones esto es lo único que podemos aspirar tenemos que buscar la pasión en la oración suplicarle por un avivamiento de nuestras almas de nuestras vidas de nuestro corazón de nuestras pasiones de nuestro celo de nuestra actitud en todas las cosas en conclusión nosotros le estamos diciendo al Señor te vas a estar quieto pero déjame que te diga yo a ti ahora en esta mañana te vas a quedar en silencio indiferente si es verdad lo que nos está describiendo Isaías y lo que nos dice la escritura y lo que puedes ver en tu propio estado en el reflejo de ese espejo que es la escritura te vas a quedar callado tú acaso esta situación no tiene que llegar y moverte a la oración en tu casa y a la oración como iglesia y le decimos Señor no te quedes quieto pero yo te digo en esta mañana no te quedes quieto pídele al Señor que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y dé una vuelta a nuestra situación y nos cambie y nos transforme para su gloria amén amén gracias 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 gracias